¿Eres delgado y te cuesta ganar masa muscular? Pues entonces, no hagas esto. Tercio, es que estuve dos meses entrenando y siento que no he ganado nada de músculo. ¿Cómo que estuviste? ¿Cuánto tiempo llevas sin hacer pesas? Es que tuve exámenes y luego me fui de vacaciones. Así que llevo tres semanas sin entrenar. Y este, este es el principal problema que comete la gente delgada cuando quiere aumentar masa muscular. Si ya de por sí, las personas delgadas tienen una genética que les dificulta y hacen que sea más lento el aumento de masa muscular. Si además estamos varias semanas sin entrenar por el motivo que sea, tu cuerpo no va a mantener esa masa muscular. Consejo que te doy, cuando no tengas tiempo, haz al menos uno o dos entrenamientos a la semana de todo el cuerpo para mantener esa musculatura. Pero no dejes de entrenar durante semanas.